Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna contra Cruz Azul en vivo, donde ver en TV, online y hora jornada 11 Liga MX. Santos Laguna y Cruz Azul se miden frente a frente en la jornada 11 del clausura 2024 de la Liga MX en la cancha del estadio TCM Corona en Torreón Cahuila. Ambos equipos viven realidades completamente distintas en lo que va del clausura 2024, sobre todo por el funcionamiento que han mostrado, así como también los resultados entregados. Por su parte, Santos Laguna solo tiene 3 victorias en lo que va del certamen. Por otro lado, Cruz Azul pelea codo a codo con Monterrey y Pachuca por la cima de la Liga MX. Te dejamos todos los detalles del Santos Laguna contra Cruz Azul, partido de la jornada 11 del clausura 2024 de la Liga MX, el horario y donde podrás disfrutarlo completamente en vivo. ¿Cuándo y a qué hora juegan Santos Laguna contra Cruz Azul? Este sábado 9 de marzo, en punto de las 19 horas, rodará el balón en la cancha del estadio TCM en Torreón, cuando el Santos Laguna reciba el cuadro Cruz Azul en la jornada 11 del clausura 2024 de la Liga MX. ¿En qué canal será transmitido el Santos Laguna contra Cruz Azul? Para fortuna de los aficionados de la Liga MX, el duelo entre Santos Laguna y Cruz Azul será disfrutado a través de televisión abierta e incluso habrá opciones para elegir. Tanto Canal 5 como Azteca 7 serán los encargados de llevar las emociones del Santos Laguna contra Cruz Azul. De igual manera, en caso de que quieras ver el juego en streaming, estará disponible en las plataformas de VIX y la página de Azteca Deportes. ¿Cómo llegan Santos Laguna contra Cruz Azul al partido? El cuadro de la comarca lagunera recobró la memoria sobre cómo ganar tras la llegada de Ignacio Nacho Rivero, luego de hilar dos victorias en el clausura de 2024 ante Mazatlán y Querétaro. Por su parte, la máquina de Martín Anselmi llega con el ánimo a tope tras golear a Chivas en la cancha del Estadio Azteca. Hugo Isaac sufrió una luxación de hombro izquierdo. El defensa central de 33 años de edad fue sometido a una cirugía exitosa después del partido de los guerreros en Querétaro. El tiempo de recuperación del zaguero jalisciense será de cuatro a cinco semanas. Recientemente Nacho Ambriz perdió al colombiano Dubán Vergara por un esguince de tobillo derecho, por lo que desde hace una semana tiene una opción menos en el ataque verdiblanco. Igualmente ante los gallos blancos causó baja el defensor Bruno Amione por un estince en la rodilla izquierda prácticamente un mes. Santos Laguna ha tenido un inicio bastante complicado, cuestión que provocó el despido de Pablo Repeto. Aún así, la llegada de Ignacio Ambriz a la dirección técnica ya sufrió efecto en el equipo, ya que en la última fecha se consiguió una victoria importante contra Querétaro.